Mirad, en el mundo de las drogas es que hay que aprovechar absolutamente todo, todo, todo. Y en el mundo de los chiquitos, pues siempre te queda el tuto por donde fumas, ¿verdad? Que luego lo abres y vuelves a tener otro chino. Yo no pretendo enseñar ni dar clases pedagógicas, ¿sí? Por favor. Bueno, que tengáis todos una tarde fantástica, ¿eh? Todos, todas, por supuesto que sí. Venga, ala, chao, 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 chao. Jolín, mirad, hoy me ha pasado de todo y todo ha sido una pasada, de verdad. Resulta que tenía que venir a Busturia desde Bilbao en autobús y iba muy tarde, o sea, iba a perderlo y entonces he echado una carrera y cuando llego al autobús, ostras, no podía respirar, no tenía oxígeno, o sea, qué mal, qué mal. Menos mal que la conductora del Vizcaibus ha sido súper amable, se ha dado cuenta, me ha esperado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, al final, asunto resuelto. Vale, me monto en el autobús, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que dejo la chamarra encima, en la cestita de los pasillos, ¿verdad? Llego a mi destino a Busturia, subo a casa y ¡ah! La chamarra, ostras, en el autobús, ¿qué hago? Y no era una chamarra cualquiera, toda hostia, bajo al garaje, saco el coche, le sigo al autobús y ¡plas! En su carrieta, ¡ñim! Cojo, le digo que pare, subo al autobús, he conseguido la chamarra y todo, ¡genial! ¡Je! Perdonad que salga así de estas maneras, sumiendo, pero solamente quería daros las gracias por todas las muestras de cariño que recibo. Es una pasada. He venido en autobús desde Bilbao y unos chicos majísimos de Guernica. Bueno, hazte una foto, pero es que a la mañana también ha sido en Indauchu, en fin, es una pasada. Bueno, hoy tengo de todo, de postre, hierba, chinitos, en fin, de todo, de todo. Estoy encantado y contento, feliz, porque es que Instagram, esto es lo que me está proporcionando, de verdad, de verdad que sí. Uy, perdón, hala. Onegindanori, ¿eh? Agur. Creo que he perdido espontaneidad, gracia. Se me cae el chino, se me cae todo. ¿Cómo está el panorama actual, verdad? ¿Cómo está el panorama actual? En fin. No sé. Ay, tengo un amarillo excepcional esta vez, excepcional. Hasta el caballo es de puta madre de Dios. En fin. Hoy voy sobrado de todo. Vale. No sé, 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 no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He abierto Instagram. Hoy a la mañana o ayer había 100. Yo estaba con 100 seguidores. Creo que hay cerca de 10.000, pero ¿cómo es posible? Bueno, o sea, yo no sé qué decir, no sé qué decir de verdad. O sea, fijaros lo que me ha salido aquí detrás. ¿Eh? ¡Mik! ¡Mik, mik! Realmente estoy agradecido, pero a la vez estoy asustado. ¡Joder! ¡Qué pasote! ¿Eh? En fin. Bueno. Pues nada. Suerte para todos y que a todos nos vaya bien, ¿eh? Venga. ¡Mik, mik! Travis Scott. Recomendación de un amiguito. Desayunando. Desayunando. Son las 10 y 20 de la mañana. Un paracer. ¿Hoy qué es? ¿Sábado? ¿Domingo? ¿Qué es hoy? Sábado. Pues como que es muy pronto para levantarse, ¿verdad? Seis Bien, y encima aquí en Milbao lloviendo Bueno, espero que todos hayáis descansado bien Yo sí lo he hecho Seguí tres Seguí tres Me dudo temazo Jacob Banks James Mokin Es una pasada Cómo lo he tenido aquí sin descubrir Hostias Me cansa hacer tantos joints al día Dios Can we go for my sanity Can we go for my love James Mokin on Love Insomnio a las 4 y 25 de la mañana Ya veis Y he estado escuchando un programa en la radio En la cadena SER que es hablar por hablar, ¿no? Bueno, no sabéis la cantidad de problemas que tiene la gente, de verdad Porque llaman para contar sus vidas, ¿no? Dura dos horas y es terrible Auténticos dramas, de verdad, creerme En fin Aprovecho para relajarme un poquito y a ver si así puedo dormir Bueno, ala Felices sueños, ¿eh? Felices sueños Chao, chao, chao Hola, buenas noches a todo el mundo, ¿eh? Ya veis qué bonita he puesto la habitación Chimenea Con leña Las velitas El join Ya solo falta la cena aquí encima de la mesa La musiquita Y ya está Una noche fantástica Qué bonita la chimenea, ¿verdad? ¿Eh? Y da un calorcito en invierno Bueno, pues que paséis buena noche La destrucción de Charles Baudelaire Sin cesar a mi lado el demonio se agita Nada a mi alrededor como un aire impalpable Yo lo trago y lo siento Que abraza mi pulmón Y de un deseo lo colma eterno y culpable Toma a veces, sabiendo mi gran amor del arte La forma de la más seductora mujer Y bajo espaciosos pretextos de soplón Acostumbra mi labio a los filtros infames Él me conduce así Lejos de Dios que me mira Jadeante y roto de cansancio Al centro de los llanos del tedio Profundos y desiertos Y en mis ojos arroja Plenos de confusión Vestimentas manchadas Heridas Entreabiertas Y el sagrante aparejo de la destrucción Y el sagrante aparejo de la destrucción En la construcción Y el sagrante aparejo de la destrucción Alcabón